Conciencia urbana, que dormida estabas, cuando traiciona leve cometido. ¿Por qué no despertabas? ¿Por qué no has advertido en mente que si le discurría tan bajo el día? No fuera arreglo lo que llora, hombre maldito que rechata el mundo. ¿Por qué, conciencia ahora, te nace ventas mi dolor profundo? Y el alma desgarrando con tu grito, que me llaman Tedón. Mi maldito, de todas partes miro, que espantaba la gente lía gris. Más atarra, resombra ni grada, parece que la tierra me rechaza de sí. Frente a mi, mi corazón cobarde, que abraza de manera que parece que tengo artío. Gracias.